Sí. Bueno, vamos a hablar hoy de estos perfiles, en particular de la que increíblemente está creciendo como la espuma que es Xochitl Galvez. Creo en esto. Yo creo que Xochitl Galvez no es un fenómeno. Vamos a dimensionar. Pero los errores políticos se pagan. La política es como el supermercado. Agarra lo que quieras, pagas a la salida. Aquí están pagando las consecuencias a la salida de lo que están haciendo. Pero están cometiendo el mismo error que cometieron al principio cuando fue a por México. La falta de visión. Porque Xochitl Galvez, yo creo que si hubiera tomado una decisión o le hubiera dado un consejo a Xochitl Galvez, le hubiera dicho, vete a la ciudad, construye una buena candidatura. Porque no ha sido nada en la vida. O sea, la mujer ha sido delegada y un cargo secundario en la administración Fox. No ha sido nada. Bueno, bueno, el senador. Nada comparado con las carreras. Es una cambiata ciudadana. Pero eso no te hace gobernar un país. Y lo que necesitas en este país. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que a Leo Zuckerman no le quedó más que quedarse totalmente callado. Este otro pseudo intelectual y periodista, pues es otro más que está inflando a lo que representa la figura de Xochitl Galvez como la supuesta salvadora de los partidos políticos de oposición. Lo que no se esperaba es que esté intelectual, donde van a ver cómo le da tremenda tunda y dice, el único que le está inflando son ustedes. Las únicas dos encuestas que la ponen como favorita, por cierto, de la oposición son dos encuestas creadas por el Partido Acción Nacional. Y hay que recordarle, amigos y amigas, que para que estos opositores, porque hay muchos que están ahorita en las redes muy valientes diciendo, es que ya vamos a arrebatarle el poder a la Cuarta Transformación. Se olvidan que todos los opositores tienen en total una participación entre el 19 y 26 puntos. Y lo que viene siendo Morena, sin contar a lo que viene siendo, los aliados traen más del 46%. Así que déjalos que se emocionen esos pequeños dos o tres de cada diez que están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Ese dos o tres, súmale que su porcentaje con lo que representa el Partido Acción Nacional, si así lo quieres ver, es menos de uno. Y aquí quiero llegar, que a pesar de que se emocionen con Xochitl Galvez, solamente representa al PAN. Todavía falta que Alejandro Moreno, que sabemos por la experiencia que ha dejado los últimos meses y los últimos años, no le va a soltar la candidatura al PAN. Y háganle como quieran. Lo que más me da gusto, vean la cara de Leo Zuckerman, totalmente derrotado, que lo deja humillado como debe ser. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a hablar hoy de estos perfiles, en particular de la que increíblemente está creciendo como la espuma que es Xochitl Galvez. Que sea la votación, pero iban a votar por esa candidata. Lo que trae nuevo a la mesa, Xochitl, es la posibilidad de ampliar la participación. Y eso sí cambia el juego. Totalmente. Sabino, pero ya es un hecho consumado, o sea, lo ven como un hecho consumado que va a ser Xochitl, o todavía puede haber, digamos, una sorpresa que sea Santiago Grillo, o Enrique de la Madrid, o... Hay que decir que va a ser en dos etapas esto, ¿no? Y ahorita, de todos los que se inscribieron, van a pasar a una segunda etapa, solamente tres, ¿no? ¿Tú cómo la ves? O sea, ¿hay manera de que regresemos a la fiesta aburrida o no? Es muy prematuro. Pidieron los chilaquiles, pero no han llegado. No creo en esto. Yo creo que Xochitl Galvez no es un fenómeno. Vamos a dimensionar. Yo empezaría por preguntarme, ¿qué hace un fenómeno político? Para mí un fenómeno político es lo que pasó con Obama. Es un fenómeno político lo que pasó con Trump. Es un fenómeno político lo que pasó con López Obrador en algún momento. Macron. Después de seis años, Macron, por supuesto. Enrique Peña Nieto, en su momento, después de seis años, creó cierta efervescencia mediática. Creo que Fox fue un fenómeno político. Ah, sin duda, sin duda. Creo que Xochitl Galvez tiene elementos para en el futuro, si hace bien las cosas, poder tener algún elemento. Me da la impresión que quienes pretendiendo ayudarlo están generando este discurso del fenómeno ya consumado. Pues hay que ponerlo entre comillas y esperarse porque faltan muchas cosas. Para que seas un fenómeno político, pues hay que trabajar mucho. Ah, esto apenas comienza. Entonces, no. Pero el arranque es... Eso no es un fenómeno. A ver, momento, vamos, tenemos una persona que en redes... Es potencialmente fenómeno. Tienen cosas, qué bueno que refresca un poco el ambiente de la oposición a la que le estábamos pidiendo a gritos que hiciera algo. Hicieron un proceso ahí, este chafa, y ahora pues tienen un... están levantando un personaje. A ver, yo le veo todavía muchos problemas al personaje. En primer lugar, no perdamos de vista. Las guerras no se ganan con la fuerza aérea, con el aire. Las guerras se ganan con la infantería y en la tierra. Y el trabajo de aire que en el pasado hacía candidatos y presidentes de la república, hoy es mucho menos eficaz frente a un fenómeno político que tiene trabajo de tierra. Yo tengo mis dudas. Porque hay un momento. Es que hay que plantearse. ¿Qué tanto trabajo de tierra tiene una persona como Xochitl Galvez? No, cero. Cero. Entonces... No tiene ni partido. Entonces tiene que ir con el trabajo de tierra de los partidos. Del PRI, del PAN. Por lo tanto, el primer error que acaban de cometer, y es gravísimo para el fenómeno, es subir a Xochitl Galvez con la fotografía del PRI junto a Alito Moreno para arrancar su campaña. Porque ahí empezó el registro el día de ayer. Y ya tienes una fotografía con Xochitl con el PRI. Y el primer votante del PRI potencial, que es mi argumento de estos cinco años, es los negativos de esa marca y el déficit de no trabajo de tierra de ese partido. Y el déficit de trabajo de tierra del PAN. Porque el trabajo de tierra lo va a tener que hacer con los partidos políticos como están. Y ese trabajo de tierra ya lo demostró el Estado de México. En el Estado de México, el problema de tierra fueron las contradicciones. Mucho más claro en el caso del Estado de Coahuila, en donde después de estar a punto de ganar una gubernatura hace seis años, el PAN no salió a votar. Pero sí salió a votar por Manolo Jiménez. No, el PAN no salió a votar. No, no, sí, sí. Ahí están los votos por el PAN. Ahí cayó a tercer lugar, Acción Nacional, cuando Acción Nacional era competitivo con un partido político. Aquí el problema son las ambigüedades. El problema de empezar con las justificaciones. Cuando a una persona sana, potencialmente buena, con una buena narrativa como Xochitl Galvez, le empiezan a echar encima. Oye, pero tú, ¿por qué estás con esa gente del PRI? Ya empezaste a enredar el fenómeno. Ah, bueno, y eso, ¿no? El piloto puede ser bueno. Sí, pero la máquina. Pero el carro en el que va a manejar. Ella no teniendo coche, porque López Obrador tenía un coche propio. Era él. Él y sus bases. López Obrador tenía estructura y bases de izquierda. Xochitl Galvez no tiene coche. Entonces va a andar en el coche que se llama PRI, PAN, PRD, más anexas. Es el que hay. Por eso juega en su pragmatismo. Lo que pasa es que el costo del pragmatismo tiene costos políticos. Por eso, creo, pago por ver. Creo que además lo están haciendo demasiado de manera prematura. Y creo que están, he escuchado los adjetivos más, más, ayer antier escuchaba efervescencia por Xochitl Galvez. Le aplaudieron en un restaurante momento. Eso no está pasando allá abajo. Bueno, a ver. En la estructura de un país mucho más complejo que los tres o cuatro restaurantes de la Ciudad de México. También tomando en cuenta lo que es la experiencia de Hidalgo que casi gana. Que a lo mejor esta estrategia de aire pensado que está enfocado en esa clase media, sectores de mayor ingreso, mayor escolaridad, y un poquito de los de abajo aspiracionistas. Sí. Ahí está. Y desilusionado plantees, Manuel. Ahí está el arma. Ahí está el arma. O sea, la arma. La arma. También ahí está. Ahí también la arma. Y hay tiro. Yo creo que hay tiro. Sinceramente no creo que hay tiro para la presidencia. ¿No? Hoy por hoy no lo creo. Pero sí hay para que sea una diferencia reducida. Pero en ese sentido iría a una labor de sacrificio, que era lo que Xochitl durante mucho tiempo se rehusó, ¿no? A ser la candidata presidencial. Sí, pero ¿cuál es raíz de ser candidata? De esta manera se lo compensa, se le abre... No, no, no. Bueno, va a tener... O sea, si te gusta esto... Ya pasas a la historia. Sí, sí. Ya pasas a la historia. No, no, y... 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 No, porque ella decía más vale pájaro en mano, yo me voy a la ciudad, ahí gano, y luego me voy al 2030. Pero debe de haber habido un planteamiento. No, claro, claro. No, no, sí, sí. Pero los errores políticos se pagan. La política es como el supermercado. Agarra lo que quieras, pagas a la salida. Sí. O sea, aquí están pagando las consecuencias a la salida de lo que están haciendo. Sí. Están cometiendo el mismo error que cometieron al principio cuando fue a por México, la falta de visión. Porque Xochitl Galvez, yo hubiera... Yo creo que si hubiera tomado una decisión, o le hubiera dado un consejo a Xochitl Galvez, le hubiera dicho, vete a la ciudad, construye una buena candidatura, porque no ha sido nada en la vida. O sea, la mujer ha sido delegada y un cargo secundario en la administración Fox. No ha sido nada. Bueno, bueno, y senadora... Nada comparado con las carreras. Es una candidata ciudadana. Pero eso no te hace gobernar un país. Y lo que necesitas en este momento era un proyecto político más sólido. Yo creo que Xochitl. Si se hubiera ido a la ciudad, se va a la ciudad, gana en la ciudad, dentro de seis años tenemos candidata a la presidencia de la República con mucho más talento, mucho más talante, habiendo derrotado, y en ese momento sí tenemos un fenómeno político, pero ya optaron por el pragmatismo de las vías cotas que siempre se equivocan. Pero yo creo que hay que poner razón para el aire, porque además están arrasando en el aire. Ya escuché encuestadores que decían, es un fenómeno, 10 puntos en una semana. Tranquilos todos. Mira, dos encuestas nada más para jugar con la argumentación. La encuesta de Pew que salió el 15 del mes pasado, en donde aparece la satisfacción global del tema económico, después de Modi, y Pew no creo que esté sujeta a debate metodológico, Pew Research dice que el 60% de los encuestados en México ven bien la economía, frente a 30% que la ven mal. Y es el que está mejor. Cuando ves los números de Biden, y cuando ves los números del resto del mundo, es muy impresionante que la economía, la percepción de la economía en México es muy positiva. Segundo, la reflexión de GEA, que publica su encuesta mensual, en donde analiza, ¿qué opinas de López Obrador, del hecho de que López Obrador sea presidente, en una batería de encuestas que yo había pasado por alto a lo largo del tiempo? La percepción de optimismo respecto a la presidencia de López Obrador en los encuestados por esta encuestadora, son 68% contra 25%. Causa optimismo o pesimismo, 68% optimismo, 25% pesimismo. Te causa felicidad o enojo López Obrador. Felicidad 65%, enojo 26%. Tranquilidad o miedo, tranquilidad 61% contra miedo en 32% en encuestas de GEA. Entonces, a ver, ¿qué es lo que traigo a la mesa? No se trata de un tema de las popularidades que están midiendo en los trackings de coyuntura. El fenómeno político López Obrador, con un trabajo de tierra de años, que a lo mejor no se transfiere a las corcholatas, que vamos a ver, y pago por ver la calidad de los candidatos que está teniendo. Pero la maquinaria que generó, que el trabajo político, no el anterior al 2018, sino el trabajo político del 18 para acá, que es el que estoy hablando, que es en los programas sociales, 23. Bueno, pero entonces, a ver, lo que están ustedes diciendo es, podría ser superwoman, o sea, de verdad traer, y se convierte en un fenómeno político, y si las condiciones están dadas para que gane Moreno. El coche. No importa qué. El problema es el coche. Es un gran piloto. Pero no está nada más el coche, no está nada más el coche. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, las elecciones están llenas de sorpresas. A lo mejor, Claudia, sí, efectivamente, sale pésima candidata, por más que no. Bueno, bueno, está resultando muy mala candidata. Ahí está haciendo el argumento, está aconteciéndolo. No sé, como dice en Pavo, por ver, excelente la cara y los gestos que hace Leo Zuckerman, cuando le tocan a su gran aclamada Xochitl Galvez. Se lo menciona como lo que es. No está diciendo mentiras ninguna del analista Sabino, donde menciona que a Xochitl Galvez hay 12 encuestadoras, creadas por el Partido de Acción Nacional, en las cuales le dicen que creció 10 puntos. Y le repito, amigos y amigas, ellos creen que en su grupo, contándole, repito, el PAN, el PRI, y el PRD tienen entre un 19 y un 26%, 26 puntos. Esa es la división. Imagínate el porcentaje. Y espérate tú a que luego, si las cosas se mueven de la manera que quiere Marco Cortés e imponen a Xochitl Galvez, pues créanme que el PRI va a romper con ellos y su 26 baja todavía muchísimo más y vamos a ver cuántos puntos va a tener. Ahora digo Sabino, muy importante, lo que viene siendo el excelente manejo del presidente López Obrador y de lo que viene siendo la economía en México y en general su tipo de gobierno hace que 6 o 7 de cada 10 mexicanos lo aprueben. Que lo aprueben. Entonces, de esta manera, eso va a seguir la forma de gobernar con la cuarta transformación. Así que déjalos que ellos sigan haciendo lo que quieran. Aquí lo que hay que exhibirlos. Ya vimos a Leo Zuckerman, ya vimos a Silo Gómez Leiva, ya vimos a López Dórigan, donde están ensalzando la imagen. Y que por cierto, como ejemplo, un botón. Hace dos semanas no escuchabas a Xochitl. ¿A quién escuchabas del Partido de Acción Nacional? Claro que por supuesto, a Lili Tellez, que por lo menos ahorita está desaparecida. Así que no se confíen, no crean lo que aparece en las redes, lo que viene siendo en las redes pagados por muchísimo este tipo de medios. No crean en los medios tradicionales. Infórmense para que vean cómo, para que vean hasta dónde llega el poder mediático de esos empresarios y este tipo de telecomunicaciones, en las cuales ellos ensalzan e inflan a quienes quieren. Antes fue Lili Tellez, ahora viene siendo Xochitl Galvez y van a ser, que por cierto, seguramente ninguna de ellas dos va a ser, porque estoy seguro que es Santiago Cuellar el que va a estar, porque ahora sí que la cuarta, la cuarta es la vencida. Amigos y amigas, ¿qué les pareció el video? Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten información para que más gente se entere esta noticia y de favor, apoyos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomidios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.